Hola, ¿qué tal? Esto es Noticia Mundo con la información global más destacada de la semana. Soy Alejandro Ramírez, listo para iniciar nuestro viaje a través de las noticias del mundo. El enfrentamiento entre republicanos y demócratas respecto a una ley de gasto condicionada a un acuerdo migratorio provocó el cierre parcial de gobierno en los Estados Unidos. Tras la normalización de la situación a inicio de la semana, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee, leyó un comunicado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el cual el mandatario se mostró complacido con la reapertura, en el que además afirmó que los demócratas se habían dado cuenta que la posición que tomaron era indefendible. Creo que los demócratas se dieron cuenta que la posición que tomaron era francamente indefendible y que tenían que centrarse primero en financiar a nuestros militares, proteger a los agentes de la patrulla fronteriza y financiar a los niños vulnerables a través de chip. Estas eran las cosas con las que no estábamos de acuerdo. Ellos estaban de acuerdo con todo lo que contenían estas resoluciones continuas. El presidente se mantuvo firme, los republicanos se mantuvieron firmes y los demócratas se dieron cuenta que tenían que pasar esta legislación para concentrarse en la conversación que estaban desesperados por tener. En el comunicado, el presidente Trump dijo estar complacido de que los demócratas en el Congreso hubieran recuperado el sentido y estuvieran dispuestos a financiar a los militares, la patrulla fronteriza y al personal de emergencias y seguro de salud para niños vulnerables, sectores que dependen de la aprobación de fondos por parte del Congreso. Los senadores acordaron reabrir el gobierno de manera temporal hasta el 8 de febrero, con la mira en la aprobación de una ley de presupuesto permanente. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anunció que el país trasladará su embajada en Israel a Jerusalén el próximo año. El vicepresidente declaró ante la Asamblea Legislativa Israelí en Tel Aviv que su administración avanzará su plan para abrir la embajada de Estados Unidos en Jerusalén antes de que finalice el próximo año. En las próximas semanas nuestra administración avanzará su plan para abrir la embajada de Estados Unidos en Jerusalén. El primer ministro de Israel agradeció a Trump y a Pence por lo que llamó una declaración histórica y afirmó que la relación entre Estados Unidos e Israel nunca había sido más fuerte. Tras abusar de al menos 150 mujeres que testificaron en su contra, el médico del equipo de gimnasia estadounidense Larry Nassar fue sentenciado a pasar en prisión entre 40 y 175 años. El médico ya estaba en prisión cumpliendo una sentencia de 60 años de cárcel por cargos relacionados con pornografía infantil. El depredador sexual se había declarado culpable de siete cargos de abuso antes de este proceso judicial. Después de negar la petición del acusado para no tener que escuchar los testimonios de sus víctimas, la jueza del caso expresó que era un honor y un privilegio estar a cargo de la sentencia y aunque dijo estar convencida del poder de la rehabilitación, afirmó que no veía eso posible con el médico. Nassar pidió disculpas ante la corte antes de escuchar su sentencia. Japón realizó su primer simulacro de evacuación ciudadana ante un eventual ataque de misiles. La práctica se debe a los repetidos ensayos de lanzamientos de misiles por parte de Corea del Norte. Alrededor de 350 personas participaron en el ejercicio, practicando cómo evacuar espacios al aire libre y cerrados. El sistema nipón alertaría a los ciudadanos con sirenas y altavoces en caso de un lanzamiento. La tensión en la península coreana se mantiene a pesar de que las delegaciones de Corea del Sur y de Corea del Norte se reunieran para acordar la participación de atletas norcoreanos en los Juegos Olímpicos de Invierno que se llevaran a cabo en su vecino del sur. Mientras tanto, fuerzas afganas pusieron fin la madrugada del lunes a un ataque perpetrado el domingo contra el Hotel Intercontinental de Kabul, que dejó como saldo más de 40 fallecidos, entre los que se contabilizó a 14 extranjeros, además de decenas de heridos. La aerolínea afgana Can Air dijo que 10 integrantes de su personal murieron en la incursión militar, incluyendo cinco pilotos. Dos venezolanos y seis ucranianos están entre las víctimas. El ataque duró casi 14 horas, durante las cuales seis atacantes se inmolaron o fueron abatidos por fuerzas afganas. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó el ataque y extendió sus condolencias a los familiares de las víctimas. Las fuerzas de seguridad revisaron cada una de las habitaciones antes de declarar formalmente que el edificio estaba libre de sospechosos, agregó el portavoz. En otro tema, desde Dinamarca, el presidente destituido de la Generalitat, Karl Spius de Mondi, dijo en una conferencia de prensa que deseaba volver a Cataluña para someterse al debate de investidura como presidente regional. Con los que estamos en el exilio y los que están en la cárcel. Además dijo que su propósito en los próximos días será contribuir a la restauración democrática que permita respetar los resultados de las urnas. Pius de Mondi fue nombrado por el presidente del Parlamento catalán como el candidato para intentar formar un nuevo gobierno a pesar de la negativa del gobierno central de permitir que el cesado presidente catalán sea investido. El Foro Económico Mundial se reúne en Suiza, donde el presidente estadounidense Donald Trump llegó con su agenda. Estados Unidos primero. Hacemos una pausa y volvemos con los detalles. En Suiza se reunieron líderes mundiales en el Foro Económico Mundial Cita Anual, en la que convergen puntos de vista encontrados como globalización y nacionalismo comercial. Tenemos los detalles. Tal como adelantamos, se llevó a cabo en la ciudad suiza de Davos el Foro Económico Mundial, encuentro que busca acercar a los líderes mundiales a políticas económicas más abiertas. En el marco de esta reunión, el presidente de Estados Unidos se reunió con la primera ministra británica Theresa May. En el encuentro, Trump destacó los objetivos comunes que tienen ambas naciones, a pesar de las asperezas diplomáticas de días anteriores. La primera ministra y yo hemos tenido una gran relación, a pesar de que algunas personas no necesariamente creen eso, pero yo puedo decirles que es verdadero. Yo tengo un respeto tremendo por la primera ministra y el trabajo que ella está haciendo, y yo pienso que el sentimiento es mutuo desde el punto de vista de gustarnos mucho. Y había un poco de rumores falsos por ahí. Yo solo quiero corregirlo francamente, porque tenemos un gran respeto por todo lo que usted está haciendo y amamos su país. Creemos que es genial. Estamos trabajando en transacciones en términos de desarrollo económico, comercio militar más que todo. Estamos muy unidos en lo que respecta a lo militar. Tenemos las mismas ideas, los mismos ideales y no hay nada que pudiera pasarle a ustedes que nosotros no estemos ahí para luchar junto a ustedes y lo saben. Yo solo quiero darle las gracias. Tras este encuentro en el que Trump buscó hacer las paces con May, el mandatario sostuvo después una reunión con el primer ministro iralí Benjamín Netanyahu, con quien conversó sobre la mudanza de la Embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Además amenazó con suspender la ayuda a los palestinos y reprochó a los dirigentes de la autoridad palestina porque considera que faltaron al respeto al vicepresidente estadounidense Maipeng, quien no fue recibido por el presidente palestino Mahmoud Abbas durante el viaje que este realizó recientemente a la región. Trump también argumentó que bloqueará la ayuda financiera a Palestina si no busca la paz con Israel. Durante su muy esperado discurso en este foro económico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no va a tolerar más que se incumplan las reglas comerciales y abogó por restaurar la integridad del sistema comercial para conseguir un comercio justo y recíproco para que no solo funcione en beneficio de su país, sino también para todas las naciones. De otros. Apoyamos el comercio libre, pero tiene que ser un comercio justo y tiene que ser recíproco, porque al final del día el comercio injusto nos menoscaba a todos. Estados Unidos no obviará las prácticas económicas injustas, incluido el robo masivo de propiedad intelectual, las subvenciones y las planificaciones económicas subversivas. Estas prácticas están distorsionando el mercado mundial y están perjudicando al sector privado y a los trabajadores. Creo en Estados Unidos, como presidente de los Estados Unidos de América, siempre pondré en primer lugar a Estados Unidos, al igual que los demás líderes se deberían situar en primer rango a sus respectivos países también. En esta reunión en Davos también se anunció cuáles son las previsiones económicas para algunos países de América Latina para este 2018. En el caso de Venezuela, los pronósticos no son nada alentadores, como si lo son para su vecina Colombia, cuyo crecimiento comercial se estima en un 3%. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, resaltó este pronóstico como un hito en la historia de su país. El Fondo Monetario acaba de revisar el pronóstico de crecimiento para Colombia hacia el alza. Es la primera vez en mucho tiempo que el pronóstico es hacia arriba. Eso es una muy buena noticia. Este año, según el Fondo Monetario, vamos a crecer al 3%. Pero para Venezuela, el panorama es muchísimo más sombrío. Según el Fondo Monetario Internacional, el país seguirá sumergido en una profunda crisis, con un decrecimiento estimado de menos 15% durante este año y con una inflación que alcanzará la cifra de 13.000%. A propósito de Venezuela, la Unión Europea adoptó formalmente las sanciones contra siete funcionarios de su gobierno durante una reunión de cancilleres el pasado lunes 22 de enero. Néstor Reverol, ministro del Interior. Gustavo González, director del Servicio de Inteligencia. Antonio Benavides, excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana. Diosdado Cabello, número 2 del Partido Socialista Unido. Tibisay Lucena, presidente del Consejo Nacional Electoral. Su par, Michael Moreno. Y Tarek William Saab, fiscal general, son los siete funcionarios que se incluyeron a la lista por ser considerados responsables del constante deterioro de la Venezuela de Nicolás Maduro. La Venezuela de Nicolás Maduro, donde el Tribunal Supremo de Justicia ordenó al Consejo Electoral excluir al Partido Voluntad Popular fundado por Leopoldo López de la participación en los comicios electorales. Un hecho que trascendió poco después de que Nicolás Maduro oficializara su candidatura para las elecciones presidenciales que se realizarán en el país a más tardar en el mes de abril. La decisión imposibilita a la oposición a ir unida a los sufragios bajo el supuesto de que no puede participar con doble militancia. Por su parte, el presidente afirmó estar seguro de una gran victoria popular y además hizo un llamado a la oposición para que participe en el proceso y así sea el pueblo quien decida. La propuesta para la pronta realización de los comicios fue hecha ante la Asamblea Constituyente por el primer vicepresidente, Diosdado Cabello. Este proceso, anunciado para el primer cuatrimestre de este año, ya enfrenta las críticas internacionales. El grupo de Lima denunció que adelantar los comicios que estaban supuestos a realizarse a finales de año contradice los principios democráticos y de buena fe para el diálogo con la oposición. Un diálogo que fue suspendido hace una semana cita a la que el bloque opositor acudió en busca, entre otras cosas, de garantías para un proceso electoral transparente. Terminamos este bloque, hacemos un muy breve corte. Para continuar luego nuestro viaje por la información global más destacada, ya volvemos. Continuamos en el trayecto final de nuestro viaje por las noticias del mundo. La naturaleza amenaza Filipinas y Francia, mientras que continúa el remesón político en Brasil. Veamos. La organización no gubernamental Human Rights Foundation afirma que la muerte del ex policía opositor venezolano Oscar Pérez habría sido una ejecución extrajudicial. Un informe de la entidad señala que Pérez fue rodeado por un grupo armado que habría atacado la vivienda que utilizaba como escondite. Por su parte, las autoridades de Venezuela afirman que Pérez y sus acompañantes, a quienes calificó de terroristas, murieron en un enfrentamiento armado. Poco antes de su muerte, el ex policía publicó imágenes en las que afirmaba que estaban dispuestos a rendirse, lo que contradice la versión oficial y las causas de la muerte descritas en el certificado de defunción, que afirmaban que Pérez murió de un único disparo en la cabeza, aunque familiares reportan que el cuerpo presentaba múltiples orificios de bala. El opositor había lanzado desde un helicóptero Granadas contra sedes de gobierno en junio del año anterior y llamado al pueblo a la desobediencia civil. En Brasil, a pesar de la sentencia por corrupción que pesa sobre el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que elevó la pena de 9 a 12 años de inhabilitación para cargos públicos, el político afirma que se mantendrá ahora con más razón como candidato presidencial. El exmandatario, que encabeza las encuestas de intención de voto, entregó su pasaporte a la justicia después de que un tribunal le prohibiera salir del país. Afirmó ser víctima de una trama premeditada, que es la continuación de un golpe de Estado que comenzó con la destitución de su copartidaria Dilma Rousseff. Hasta ahora Lula da Silva ha estado al frente de la campaña presidencial del Partido de los Trabajadores con miras a las elecciones de octubre, que puede mantenerlo en campaña por más tiempo con una apelación del fallo para solicitar amparo al Tribunal Supremo. Sin embargo, debido a que existen muchas posibilidades de que se concreta la inhabilitación del expresidente, la agrupación política baraja nombres para buscar un candidato que le sustituya. La organización humanitaria Save the Children elevó a 11 el número de muertos en el ataque reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico a una sede de la ONG en Halalabad, al este de Afganistán. Un grupo de hombres armados asaltaron la oficina de la ONG internacional Save the Children en la ciudad afgana de Halalabad este miércoles. Inicialmente los agresores perpetraron un ataque suicida con un coche bomba contra la entrada del complejo, donde está la oficina de Save the Children y después un comando de agresores entró allí. El grupo afgano afiliado al Estado Islámico reivindicó el ataque. Estaba sacando el vehículo de la oficina y de repente un cohete alcanzó la puerta principal. Fui herido en la pierna, volví a la oficina y me fui al segundo piso y salté a la casa de al lado y escapé. Halalabad, una ciudad de la región de Nangarhar, en la frontera con Pakistán, es un baluarte del Estado Islámico y el ataque a Save the Children no es el primero en el país contra una organización internacional de socorro. La AMG, en parte de una declaración que publicó después del ataque, dijo Todos nuestros programas en todo Afganistán se han suspendido temporalmente y nuestras oficinas están cerradas. Afganistán es uno de los lugares más difíciles del mundo para ser niño y para que los trabajadores humanitarios puedan operar. El ataque del miércoles llegó días después que agresores talibanes asaltaran un hotel en Kabul, matando a 22 personas, la mayoría extranjeros. La situación en Afganistán se hizo tan seria para los forasteros que la Cruz Roja anunció que reducirá su presencia en el país después que siete empleados murieran en ataques el año pasado. Jacopo Luzzi, Voz de América. El volcán Mayón, el más activo de Filipinas, lanzó una columna de cenizas y escombros que provocó que más de 40 mil habitantes se tuvieran que desplazar. La agencia vulcanológica filipina advirtió sobre la posibilidad de que el volcán de 2.460 metros de altura entre en erupción tras dos semanas de actividad. La columna de cenizas de cinco kilómetros dejó en la oscuridad a las zonas aledañas al macizo volcánico. Las autoridades ordenaron la evacuación de una zona de ocho kilómetros. Escuelas, tiendas, aeropuertos, incluso los de la isla vecina Mamabate y carreteras debieron cerrarse debido a la lluvia de cenizas. Las Filipinas se encuentran en el Cinturón de Fuego del Pacífico, zona donde la actividad sísmica y volcánica es bastante frecuente. Varios días de fuertes lluvias pusieron en alerta a 30 departamentos en Francia por la crecida de los ríos. El cauce del río Sena superó los seis metros sobre su nivel de referencia. Desde el miércoles la compañía ferroviaria nacional cerró algunos tramos de su línea de trenes suburbanos que atraviesan el río por la seguridad de los pasajeros. El aumento en el nivel de los ríos afectó a diferentes partes de Francia y provocó que los fabricantes de vehículos Peugeot y Citrón cerraran una de sus fábricas luego de que se inundara. En Estrasburgo las autoridades abrieron una zona de contención para detener el desbordamiento de uno de sus ríos. Esto fue Noticia Mundo, nuestro viaje de cada semana por las noticias globales. Concluimos esta entrega con ustedes Alejandro Ramírez, esperando como siempre que tengan un muy bonito fin de semana. Nos vemos. Noticia Mundo, nuestro viaje de cada semana. Noticia Mundo, nuestro viaje de la segunda semana.